... Sábado a las 4.10 de la madrugada se activó la alarma en Fusetti Hogar. Bueno, la policía se hizo presente en el lugar, tomó contacto con personal jerárquico del comercio y se requisó para ver si había algún faltante. Recordamos acá en Fusetti Hogar se venden tanto motos como electrodomésticos. Luego de una recorrida no se pudo constatar faltante, excepto una billetera que se está viendo si contenía dinero o no. Pero respecto de lo que son los artículos que se venden en Fusetti Hogar, no hubo faltante. Si para ingresar los desconocidos rompieron la puerta de entrada para poder pasar, dañaron lo que es el sistema de cerradura. Por el momento se sigue investigando para ver si hay alguna cuestión relacionada con algún faltante que no se había podido constatar hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!